Bienvenidos amigos televidentes a una nueva edición de su programa legislando para vos está con ustedes julieta róliga y les estaré acompañando durante esta entrega el día de hoy estaremos hablando sobre el código de familia y para profundizar en este tema se encuentra con nosotros el diputado carlos emilio lópez vicepresidente de la comisión de asuntos de la mujer juventud niñez y familia de la asamblea nacional muchas gracias diputado por estar con nosotros y por este nuevamente aceptar la invitación de estar en este programa un gusto julieta siempre dialogar con vos sobre el contenido de las leyes y poder dirigirnos a nuestra ciudadanía a la cual nos debemos y con quienes legislamos con ellos para ellos gracias diputado bien como mencionaba antes vamos a hablar sobre el código de la familia el código de la familia a este aprobado en junio del 2014 si no me equivoco hablemos rápidamente de cuál fue el principal objetivo de poder este aprobar pues acá en este plenario donde nos encontramos en este momento de aprobar este instrumento con qué fin qué es lo que se pretende y qué es lo que se ha logrado con él efectivamente el código de familia se aprobó el 24 de junio de el año 2014 se publicó en la gaceta en el mes de octubre del año 2014 el 8 de octubre del año 2014 y entró en vigencia el 8 de abril del año 2015 porque siempre las leyes establecen cuando van a entrar en vigencia cuando una ley no establece una vacación legis o vacación de la ley entonces la misma entre en vigencia cuando se publica en la gaceta pero cuando la legislación establece un período por el cual la ley queda esperando la entrada en vigencia para que el estado pueda crear las condiciones para su aplicación que fue el caso del código de familia se dejaron 180 días después de su publicación entonces al contarse ese período que son aproximadamente seis meses es el código entre en vigencia el 8 de abril del 2015 este código viene a desarrollar un conjunto de preceptos constitucionales que estaban enunciados en la sección de derechos de familia de la constitución que va del artículo 70 al artículo 79 ahí la constitución señala que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que debe de estar protegida por ésta y por el estado pero también ahí la constitución señala los derechos de la niñez los derechos de las personas adultas mayores el derecho de adopción el derecho de los nicaragüenses a constituir una familia y una serie de figuras jurídicas del derecho de familia que no estaban reguladas es decir estaban definidas en la constitución pero no estaban reguladas en una ley secundaria por ejemplo la constitución señala que el matrimonio y la unión de hecho son dos instituciones jurídicas que tienen el mismo estatus el mismo nivel de legalidad sin embargo no había en nicaragua una ley que desarrollara qué cosa es la unión de hecho cuáles son sus características qué significa eso que dice la constitución que tienen el mismo estatus jurídico entonces se necesitaba una ley secundaria que regular a eso la constitución dice que el patrimonio familiar es inembargable no teníamos una ley secundaria que describiera qué cosa es la inembargabilidad del patrimonio familiar la constitución política de la república en esa sección que mencioné del artículo 70 al artículo 79 establece que las personas adultas mayores deben de estar protegidas por el estado y nosotros no teníamos una ley envolvente una ley que diera cobertura a todos los derechos de las personas adultas mayores teníamos teníamos algunas leyes pero no algo de carácter integral entonces el código de familia estableció los derechos de las personas adultas mayores en toda la gama en todas las familias o tipología de derechos humanos entonces era necesario un código de familia para desarrollar los preceptos los conceptos y los derechos de familia señalados en la ley superior otra razón por la cual necesitábamos un código de familia es que las leyes en materia de familia estaban dispersas entonces todas las instituciones del derecho de familia estaban reguladas en leyes específicas entonces había una ley para la disolución del vínculo matrimonial por una de las partes estaba la ley de adopción estaba la ley de responsabilidad de madres y padres estaba había disposiciones en materia de familia en el código civil entonces era necesario contar con un cuerpo jurídico que pudiera cohesionar y banar articular de manera coherente y sistémica todas esas instituciones del derecho de familia y que no estuvieran debut scintos en discurse en discuadselo nuevos en discurso en discurso en distintos cuerpos normativos porque a veces habían contradicciones entre una ley y otra ley habían diferentes procedimientos en materia de familia entonces todo eso se revisó para poderlo agrupar por decirlo así en el código de familias así el código de familia lo que hace es juntar en un solo cuerpo normativo todas las instituciones del derecho de familia y que ya no estuviesen colocadas de forma dispersa El Código de Familia vino a eliminar la dispersión jurídica y se convierte en un texto coherente, por eso el Código de Familia regula los asuntos referidos al matrimonio, a la unión de hechos, a la disolución del matrimonio, ya sea por voluntad de las partes o por voluntad de una de las partes, el Código de Familia regula lo referido a la adopción, al cuido y la crianza, lo que antes se llamaba tutela, todo lo referido a la autoridad parental o las relaciones madre-padre-hijo, lo que antes se llamaba patria potestad, la protección de los derechos de la niñez en materia de familia, la protección de los derechos de las personas adultas mayores, la regulación del significado de las personas declaradas judicialmente incapaces, entre otras instituciones del derecho de familia, es decir, todo lo referido a asuntos de familia queda en este Código. Lo otro que era necesario, el por qué, vos me preguntabas por qué un Código de Familia, es que este Código regula tanto los aspectos adjetivos como los aspectos sustantivos en materia de familia. En algunos países los tienen separados, existe una legislación sustantiva en materia de familia y una legislación procesal en materia de familia. Lo sustantivo está referido a la definición de las instituciones del derecho de familia, en qué consisten, cuáles son sus características, cómo están compuestas, ese es el derecho sustantivo. Y el derecho adjetivo procesal está referido al ámbito judicial, a los procesos, a los procedimientos, a las cadenas causales, es decir, los actos procesales, a las audiencias, a los juicios, a las sentencias judiciales, al tipo de proceso judicial, etc. Entonces, en el caso de Nicaragua, el legislador, la legisladora nicaragüense decidió en un solo cuerpo jurídico, estatuir, normativizar, tanto lo sustantivo como lo procesal. En otras materias del derecho nosotros los tenemos separados, en materia penal está separado, tenemos el código penal, que es lo sustantivo, y el código procesal penal, que es lo procesal o lo adjetivo. De igual manera en materia laboral está separado, tenemos el código del trabajo, que es lo sustantivo, y tenemos el código de procedimiento laboral y de la seguridad social. El código procesal laboral y de la seguridad social. Entonces, en el caso de familia está en un solo texto, está lo sustantivo, que son los cinco primeros libros. Los cinco primeros libros que están referidos a qué cosa es la familia, al parentesco, a la filiación, a todas las instituciones que te mencioné anteriormente, el matrimonio, etc. Todo lo referido a las responsabilidades familiares, todo lo que son los alimentos, la definición de los derechos de las personas adultas mayores. Todo eso está en los cinco primeros libros. Y el libro sexto es lo procesal, es decir, en qué consisten los juicios de familia, cuál es el procedimiento en materia de familia, cuáles son los principios, quiénes son las autoridades encargadas de administrar la justicia en materia de familia, cómo inicia un proceso de familia, cómo concluye un proceso de familia, todo eso está en el libro sexto. Entonces, este código tiene seis libros, tiene más de 600 artículos, casi 700 artículos, y entonces tenemos un cuerpo coherente, integral en materia de familia. Podríamos nosotros entender también que el código de familia viene a promover y proteger lo que es la paternidad y la maternidad responsable. Ya usted nos explicaba las definiciones, ¿verdad?, que se vinieron ampliando en concepto de familia, porque antes se podría entender como familia nada más exactamente lo que usted decía, que aquellos que estaban regidos por él, la figura jurídica dentro de un matrimonio, ¿no? Pero en este caso, ahora que ya también se reconoce o se eliminó, si no mal recuerdo el término de algo así referido al hijo fuera de matrimonio, no, sino que hijo es hijo. Entonces, podríamos ver de que este código, todos estos 674 artículos vienen realmente a que tanto hombre y mujer que ya tienen hijos, pues dado en matrimonio, dado en unión de hecho estable, se promueve y se proteja esa paternidad responsable y esa maternidad responsable. Mira, como vos has dicho, en estos 674 artículos que tiene el código de familia, están tejidos, están hilvanados en base a la filosofía y la praxis de los derechos humanos. El código de familia está inspirado en todos los tratados internacionales de derechos humanos en general y los tratados de derechos humanos en materia de familia. Es decir, recoge lo que plantea la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y todas las convenciones que hacen referencia a los derechos de la niñez, a los derechos de la mujer. Es decir, a cada uno de los integrantes de la familia y de la familia como núcleo. Es decir, este código reconoce los derechos de las personas que integran la familia, pero también reconoce los derechos de la familia como núcleo. Es decir, aparece la familia como un sujeto de derechos. Es decir, un grupo, una entidad colectiva, una micro sociedad que es la familia, se le reconoce como sujeta de derechos. La Constitución define que los nicaragüenses, todos los nicaragüenses, sin excepción, sin discriminación, tenemos derecho a constituir una familia. Lo establece la Constitución. Sin embargo, ni la Constitución ni ninguna ley secundaria definía qué cosa es la familia. Y entonces el código define qué es la familia y señala que la familia es un grupo de personas con capacidades, con habilidades diferentes, que pueden estar unidas en vínculo de matrimonio o pueden estar unidas en vínculos de unión de hecho. Y que una familia puede estar estructurada de diferentes formas. Es decir, este código reconoce todas las formas de familia, todas. Porque reconoce la familia nuclear. Es decir, aquella familia que está conformada por el padre, la madre y los hijos. Pero también reconoce la familia monoparental. Es decir, aquella familia que está conformada por la madre y los hijos. O la abuela y los nietos. Es decir, que hay una persona que asume la responsabilidad de cuido y crianza y luego están niñas, niños y adolescentes. Una mujer sola con sus hijos es una familia porque quizás ella decide estar sola o porque quizás el hombre murió o el hombre emigró o el hombre abandonó la familia. Es decir, por la razón que sea. También se reconoce como familia el hombre solo con los hijos. Eso también es una familia. O el hermano mayor con los hermanos más pequeños. Eso también es una familia. Porque quizás a los padres migraron o se separaron o actúan de manera irresponsable. Y ni el padre ni la madre quieren asumir el cuido y la crianza de los hijos. Entonces un hermano mayor asume la responsabilidad. Y me dices, ¿cuántas variantes te voy mencionando? Todas esas variantes el código las reconoce. Las familias ensambladas. Tus hijos, mis hijos, los tuyos, los míos y los nuestros. Eso también es un tipo de familia. O las familias extendidas. Es muy común en Nicaragua donde vive el papa, la mama, el tío, el abuelo, el sobrino, el primo. Y le damos acogida también a integrantes de otras familias que forman parte de nuestra familia. Y el código también reconoce los tipos de familias que hay en la costa caribe. Que eso es otra cosmovisión. Hay vínculos ya no solamente sanguíneos, ya no solamente vínculos de parentesco o de filiación. Sino que también hay vínculos socioculturales, hay vínculos espirituales. O sea, no tienen una ligación de sangre, pero sí hay una ligación sociocultural. Entonces esos tipos de familias también los reconoce este código. Gracias por, realmente tenía dentro de mis ideas pues a desarrollar también esta parte que si no me equivoco está establecido en el artículo 37 del código de familia que es sobre lo de los pueblos originarios y afrodescendientes. Importante también de que parte de promover y rescatar y que se respeten los derechos de la familia es lo que usted decía, la multiculturalidad que posee nuestro país y sobre todo las personas de la costa caribe. ¿Podríamos nosotros ampliar parte de este tema? En Nicaragua ha habido una tendencia en las últimas décadas de irse configurando un patrón de irresponsabilidad paterna. Y casi que ser hombre es sinónimo al ejercicio de una paternidad irresponsable y la construcción de la feminidad en el sentido contrario. Es decir, ser mujer sinónimo a ser madre responsable. De tal manera que cuando una mujer no es responsable con sus hijos hay una serie de juicios y de censuras sociales y comunitarias. La población, el vecindario le llaman, esa es una madre desnaturalizada. Es decir, te estoy diciendo la expresión más suave de lo que dice la gente en la comunidad. Esa es una madre desnaturalizada. Sin embargo, hay miles de familias nicaragüenses que son abandonadas por el hombre y no existe la expresión, ese es un padre desnaturalizado. No existe esa expresión. No hay una censura. Otra expresión popular es que la gente pregunta cuántos hijos tenés, le preguntan a la mujer. Pero al hombre nos preguntan cuántos hijos te tienen. Y cuando la mujer responde, la mujer dice tengo tantos hijos e hijas. Y cuando el hombre responde, la mayoría de las veces decimos me tienen tantos hijos o hijas. Y así puedo irte poniendo una gran cantidad de ejemplos de la cotidianidad. Como en el imaginario social está interiorizado la irresponsabilidad casi como algo natural en el hombre. Y la responsabilidad como un mandato social colectivo para las mujeres. Entonces el código viene a trastocar ese esquema y a señalar que la responsabilidad del cuido y la crianza de los hijos es una responsabilidad compartida. Es decir, que así como existe una responsabilidad materna, también debe de existir una responsabilidad paterna. Y que todos los asuntos, todos, sin excepción de cuido, de protección, de alimentación, de educación de los hijos e hijas, debe de ser una responsabilidad compartida. Y ahí podemos sacar el inventario rápido. Así es. Es decir, llevar a los niños a la escuela, hacer las tareas escolares con los hijos e hijas, estar pendiente del crecimiento biológico, físico, emocional de los hijos y las hijas. Es decir, estar pendiente de la salud, lavar, planchar, cocinar, ir a hacer compras. Es decir, todo lo que tiene que ver con el proceso de producción o reproducción, cuido del hogar, es una responsabilidad de hombres y de mujeres. Es decir, los asuntos de responsabilidad familiar, el código no hace una división. Esto le corresponde a la mujer y esto le corresponde al hombre, aquellas separaciones que existían. El hombre es un proveedor y la mujer es quien se debe de encargar de los cuidados de la casa. El código no tiene ese concepto. El código tiene el concepto que los cuidados de la casa son asuntos de hombres y de mujeres. Que la protección de los hijos es un asunto de hombres y de mujeres. Que la alimentación de los niños es un asunto de hombres y de mujeres. Entonces, ahí el código desarrolla una serie de deberes para padres y madres, de obligaciones para ambos y de derechos de los niños y de las niñas. También, como te dije antes, el código no solamente establece lo sustantivo, sino también lo procedimental. Entonces, en lo procedimental, en el tema de la paternidad responsable, se establece el derecho de la investigación de paternidad. Ese es un derecho que está en la constitución, el derecho de investigación de la paternidad. Es decir, cuando alguien no sabe quién es su papá. O cuando una mujer quiere constatar, verificar la paternidad de su hijo o de su hija para que éste asuma su responsabilidad. Ya teníamos una ley que desarrollaba ese precepto constitucional, que es la ley de responsabilidad paterna y materna. Entonces, el código retomó lo que establecía esa ley y la desarrolló. Entonces, así, en palabras muy sencillas, si una mujer queda embarazada y ese niño nace o niña nace, y el hombre que engendró el padre de ese ser humano no quiere aceptar la paternidad, no quiere reconocer sus apellidos, su apellido para ese niño o niña, entonces la mujer va e interpone una demanda y señala, fulanito de tal es el papá. Si ese hombre se niega a reconocer la paternidad con solamente la denuncia que la mujer hace, entonces se inscribe el niño o la niña de forma temporal con el apellido de ese hombre que se está negando a ejercer la paternidad. Ahora, si pasa un determinado tiempo, un periodo que el código establece, y el hombre no se presenta, el hombre no ejerce ninguna acción procesal, entonces ese niño queda registrado de manera definitiva con el apellido de esta persona. Ahora, si el hombre dice, no, yo no soy el papá de ese niño, entonces él tiene que someterse a un examen de ADN, que es un examen científico que se puede hacer con un pedacito de piel, con un pedacito de uña, con una hebra de pelo, del cabello, la saliva, hay muchas formas de hacerlo, y tiene 99.99% de veracidad. Es decir, que si en ese examen se señala que ese es el padre, ese es el padre, no hay duda, porque es algo científico. Entonces, si el hombre llega, se presenta, se hace el examen del ADN, y sale positivo, que él es el papá, entonces él tiene que reconocer a su hijo o a su hija. Si sale negativo el examen, entonces la mamá, ¿verdad?, es quien tiene que asumir la responsabilidad de ese niño. Si el examen sale positivo, el hombre asume los costos del examen. Eso está establecido. Eso está establecido. Todo ese procedimiento, que te lo estoy contando no tanto en un lenguaje jurídico, sino más en un lenguaje más coloquial. Si sale negativo el examen, los costos los asume el hombre, ¿verdad? Si sale negativo, es decir, si él no es el papá, los asume la mamá, los costos. Si sale positivo, el hombre asume los costos del examen. Ahora, se puede alegar pobreza. La mujer puede decir, no, yo no tengo los recursos económicos para pagar este examen. Entonces, la ley, el código establece que el Ministerio de la Familia tiene que hacer una investigación y si se demuestra la condición de pobreza, entonces el Estado asume los costos del examen. Es que no dejaron nada suelto. Como decir, todo está, sí, es correctamente, valorando cualquier circunstancia para poder siempre dar respuesta. Y para profundizar en esta parte, usted mencionaba en un momento de la entrevista que los bienes no se pueden embargar, por ejemplo, las propiedades, las casas. ¿Cómo se puede entender esto como una restitución de derechos, sobre todo para los niños y niñas, en alguna situación de la falta del padre o la madre, que puedan llegar a ausentarse por algún panorama, por aquellas circunstancias y pongámosle un panorama feo, por decirle así, que transcurra un accidente de tránsito y ellos, pues padre y madre, lleguen a faltar y ellos tengan una deuda en donde la casa tal vez en algún momento o su bien estuvo en peligro, pero establece el código de la familia que este bien no lo pueden perder los niños y niñas. Hablemos de esta, profundicemos de esta parte porque me parece a mí que es una excelente restitución de derechos y que garantiza, pues, que los niños y niñas no tengan o no se les empeore su estilo de vida, por decirlo así. Ese es otro de los derechos que contiene, el código de familia tiene una gama, un estado amplísimo de derechos, de garantías que tutelan, que protegen a las familias nicaragüenses y a sus integrantes y ese es uno, todo lo que tiene que ver con el derecho a la vivienda familiar. El código establece, inspirándose o desarrollando el precepto constitucional que señala que el patrimonio familiar es inembargable, el código de familia señala que la vivienda familiar es inembargable. Las familias tienen que inscribir sus viviendas como patrimonio, como su vivienda, como vivienda familiar. La vivienda tiene que inscribirse como vivienda familiar. Eso es importante, entonces, que los ciudadanos lo conozcamos para evitarnos alguna situación, pues, en un futuro. Qué interesante. Así es. Entonces, el código define que una vivienda familiar es aquella que tiene un costo de 40 mil dólares hacia abajo. Toda vivienda que tiene un costo de 40 mil dólares hacia abajo está considerada dentro de los parámetros de una vivienda familiar. Entonces, esa vivienda es inembargable. Es decir, una entidad financiera, una entidad económica o cualquier otra entidad no puede embargar esa vivienda. Eso es con miras a proteger a los niños y a las niñas, para que no pierdan esa vivienda. Y cuando se registra la vivienda como una vivienda familiar, eso protege a los hijos de las entidades económicas, financieras, bancarias, pero también protege a los hijos muchas veces de la irresponsabilidad de los hombres. Porque, ¿qué pasa cuando se da la ruptura familiar? En la mayoría de los casos, cuando se da la ruptura, la propiedad casi siempre está a nombre del hombre, y entonces él va y cuando se rompe ese vínculo, la vende, la hipoteca, se la traslada a otra persona y la mujer y los hijos quedan en el aire. Ahora, con el concepto de la vivienda familiar, si se da la ruptura, la vivienda le queda a la persona que esté ejerciendo el cuido y la crianza de los hijos. Entonces, ese es un mecanismo de protección. Vamos a hacer una breve pausa. Amigos televidentes, al retornar continuaremos hablando siempre del Código de la Familia y sobre todo la importancia que tiene también esta figura de los gabinetes de familia para la consolidación de lo que es ahora una sociedad más integral y una sociedad con una restitución de derechos en todos los sentidos. Ya volvemos, amigos televidentes, con más de su programa Legislando para Voz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por seguir con nosotros acá en Legislando para Voz! Siempre se encuentra con nosotros el Diputado Carlos Emilio López, Vicepresidente de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia de la Asamblea Nacional y siempre hablando del tema del Código de la Familia. Le decía, diputado, antes de irnos a la pausa, que habláramos ahora de esta figura de los gabinetes de familia que también está plasmado en el Código de Familia. Hablemos de su importancia. Julieta, la legislación nicaragüense desde hace muchísimos años viene creando figuras, instancias, espacios de carácter comunitario o de carácter social que participan de forma activa en la promoción o en la defensa o en la restitución de un derecho. Por ejemplo, la Ley de Participación Ciudadana creó Consejos de Participación Ciudadana. Por ejemplo, la legislación que tiene que ver con la prevención, protección, rehabilitación frente a los desastres naturales, creó los consejos de prevención, mitigación y reconstrucción frente a los desastres naturales a nivel comunitario, a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel nacional. Y así otras leyes. Te digo esto para decir que no es la primera vez que una ley crea un espacio social, un espacio comunitario en donde la ciudadanía se integra para la aplicación de un derecho. Esa es la razón de ser de los gabinetes de familia. Los gabinetes de familia son estructuras comunitarias en donde los vecinos, los ciudadanos se integran de manera voluntaria y puede ser cualquier persona que puede conformar los gabinetes de familia sin hacer ningún tipo de discriminación ni distinción y los gabinetes se integran a nivel comunitario a nivel comunitario a nivel territorial con el propósito de promover los derechos de familia, con el propósito de promover estilos de vida saludables, con el propósito de promover una cultura de encuentro humano, de promover la prevención de los desastres naturales, de promover una salud nutricional adecuada, de promover la unidad familiar, la unidad comunitaria, de promover valores. Entonces, los gabinetes de familia son estructuras comunitarias y sociales que velan por el buen vivir, por el desarrollo de la comunidad, por identificar problemas comunitarios y que la comunidad se organiza para contribuir en el mejoramiento de las condiciones de vida de la colectividad, de las familias que habitan en un territorio específico. Hablemos de cómo se garantiza desde la parte, a ver si lo estoy diciendo bien, desde la parte procesal, cómo se garantiza el cumplimiento de estos artículos o cómo se garantiza el respeto y la garantía de los derechos de los integrantes de la familia, que no se entienda precisamente nada más solo niños y niñas, sino también, como usted mencionaba antes, personas de la tercera edad ¿Quiénes son esas instancias administrativas, instancias judiciales y sociales para que se logre el efectivo cumplimiento de esto? Mira, una de las grandes virtudes del Código de Familia, ya hemos mencionado varias a lo largo de esta conversación, es que el Código de Familia se convierte en el instrumento jurídico que le da al derecho de familia un ámbito de autonomía, de independencia, es decir, el derecho de familia como un derecho propio, como un derecho que existe per se, que existe por sí mismo, así como existe derecho penal, así como existe derecho laboral, derecho constitucional, derecho administrativo, entonces este Código permite la configuración de un derecho propio, de un derecho de familia. ¿Qué significa esto? Antes los asuntos de familia eran vistos por el Código Civil y eran vistos por los jueces civiles. Entonces dice la doctrina que para considerar que un derecho es un derecho autónomo deben de existir al menos tres elementos. Uno, debe existir una legislación sustantiva y procesal que regule esa materia, ya la tenemos, que es el Código de Familia. Dos, deben de existir instancias jurisdiccionales especializadas, es decir, jueces o juzgados en esa materia. Entonces este Código crea los juzgados de familia. Entonces ahora los asuntos de familia ya no son juzgados a la luz del Código Civil o Código Procesal Civil, ya no son juzgados por los jueces o jurisdicciones civiles, sino por las jurisdicciones de familia. Y la tercer condicionante o característica es una jurisprudencia en materia de familia, es decir, que existan sentencias judiciales en materia de familia. Entonces en el caso de Nicaragua cumplimos con esas tres características. Ya tenemos juzgados especializados de familia, juzgados de distrito de familia. Y debo decirte, Julieta, que el Poder Judicial en Nicaragua empezó a crear los juzgados de familia, inclusive antes que existiera el Código de Familia, porque la ley orgánica del Poder Judicial le da la facultad a la Corte Suprema de Justicia de nombrar jurisdicciones especializadas. Pero ahora que entró en vigencia el Código de Familia, ya tenemos cuatro años de haber entrado, de que entró en vigencia. Ahora con la entrada en vigencia del Código de Familia, el Poder Judicial se ha fortalecido esta facultad y entonces se han nombrado juzgados de familia en todo el territorio nacional. Ya tenemos jueces de familia en todos los departamentos de Nicaragua. En todas las cabeceras departamentales hay juzgados de familia en donde se dilucidan los asuntos de matrimonio, de divorcio, de adopción, de pensión de alimentos, de declaratoria de incapacidad judicial, entre otros asuntos, entre otras materias que atienden estos juzgados. Esto viene a traer un beneficio muy grande a la población nicaragüense, porque antes cuando los asuntos de familia se miraban en los juzgados civiles, en los juzgados civiles miras asuntos de propiedad, asuntos de pagos de deudas, etc. Entonces los juicios de familia los ponían en el último, en el último lugar. Ya va sacándose la parte que le quería también preguntar, que es la parte de la agilidad ahora en los procesos, porque realmente muchas expresiones se escuchaban antes, sobre todo las mujeres, las madres, cuando querían iniciar algún proceso de demanda de pensión alimenticia. Ay, no desean porque realmente vamos a pasar años en que a ver si por lo menos inicia el juicio y después de eso ver cuánto es el tiempo del proceso de ejecución. Entonces, pero ahora vemos que con el código de familia y vemos que con estas especialidades ahora de los juzgados, como usted menciona, hay una mayor agilidad y una mayor respuesta más rápida hacia las demandas de la población nicaragüense, que sean en este caso la mayoría de los casos las mujeres, pues que son los que presentan juicios de familia, si no me equivoco. Así es, así es, Julieta. Esa es otra de las grandes bondades de este código. Al tener juzgados de familia, es decir, jurisdicciones especializadas en la materia, ahora los juicios son muy rápidos, porque están dedicados exclusivamente a eso, con una ley específica. Ya no se dilucidan los asuntos de familia con el código civil o código de procedimiento civil, sino que ahora se dilucidan con el código de familia. Entonces, tener una ley especial, específica, y tener juzgados específicos, juzgados de esta materia, juzgados de familia, los procesos se agilizan. Lo otro es que todas las leyes que existían anteriormente en materia de familia, eran leyes que los procesos eran escritos. Y la justicia escrita es una justicia lenta, es una justicia tardada, es una justicia complicada. Entonces, los juzgados de familia, los juicios de familia duraban años con esas leyes. Ahora el código de familia, el procedimiento es oral, es decir, no es necesario la tramitación, la gestión escrita. Además de que es una justicia oral, es una justicia concentrada. Eso significa que no hay tantas audiencias. Antes, los juicios de familia implicaban una gran cantidad de audiencias. Al tener la justicia familiar, el principio de concentración, las audiencias son poquísimas. Estamos hablando de una audiencia inicial y estamos hablando de una audiencia de vista, es decir, de una audiencia en donde se dicta la sentencia. Es decir, es un proceso breve, es un proceso sencillo. Es una justicia en donde se rige también por el principio de inmediación. Eso significa que la autoridad judicial debe de estar presente al momento de recepcionar la demanda, al momento de escuchar a las partes y al momento de emitir una sentencia judicial. Debe de estar siempre la presencia de la autoridad judicial. Esta es una justicia que se caracteriza también por la integralidad y por la intersectorialidad. Es decir, es una justicia que se auxilia de otras disciplinas. Los juzgados de familia tienen equipos interdisciplinarios de psicólogos, sociólogos o sociólogas y gente del campo también del trabajo social. Entonces, todas estas disciplinas, hay profesionales de estas ciencias que están contratados por el Poder Judicial, que radican en los juzgados. Entonces, la autoridad judicial en materia de familia dicta las sentencias no solamente en base a criterios legales, sino en base a criterios psicológicos, sociales o de otras disciplinas. Entonces, eso viene a contribuir a emitir sentencias judiciales con un sentido humano, integral, considerando diferentes realidades y no solamente lo que establece el texto de la ley. Ya para finalizar, diputado, ha sido una amplia explicación, aunque a veces siempre digo que el tiempo es poco para poder desarrollar todo lo que conlleva el código de familia. No sé si desea agregar algo más, sobre todo si hubo algunos aspectos nuevos con respecto a lo que es la pensión alimenticia y con respecto también a cuándo se declara o cuándo los hijos e hijas alcanzan la mayoría de edad. Esos aspectos que a veces, en el caso de, son como temas bastante frecuentes en las familias cuando van a iniciar estos tipos de procedimientos judiciales. Sí, bueno, hay muchísimos temas que no da tiempo de abordarlos en una entrevista. Un código en una universidad, en la Facultad de Derecho, se estudia en cuatro meses, en un cuatrimestre o en dos cuatrimestres, o en dos semestres, y aquí lo estamos viendo en minutos. Entonces, hay muchos temas del código de familia que no nos pudimos desarrollar, pero sobre el tema de la mayoría de edad, en el código civil anteriormente la mayoría de edad se alcanzaba a los 21 años. En este código, la mayoría de edad se alcanza a partir de los 18 años. Este código establece que los alimentos son todo lo referido a las condiciones básicas para que los niños y las niñas puedan crecer sanos, fuertes y desarrollarse de manera integral. Es decir, cuando el código de familia habla de los alimentos, se está refiriendo a los tales, es decir, a la comida, pero también tiene que ver con educación, con vivienda, con salud, con recreación, con cultura, con educación especial y rehabilitación, si estamos hablando de un niño o una niña con discapacidad. Entonces, el concepto de alimentos es un concepto integral en el código de familia. En la cultura popular, cuando hablamos de alimentos, creemos que solamente es los elementos que uno ingiere para lo comestible. En la cultura popular, de tal manera que se dice, mira, este no te da ni para la leche, o me demandaron y tengo que pasarle la leche a mis hijos. Entonces, en el código, el concepto de alimentos es un concepto de integralidad. Todos los elementos, todas las condiciones y todos los derechos requeridos para que un niño o niña pueda desarrollarse plenamente, eso es lo que este código entiende como alimento, define como alimento y estatuye como tales. Y este código establece porcentajes, es algo que no existía en la legislación anteriormente, porcentajes en los ingresos, no en los salarios, sino en los ingresos totales que una persona va a asumir, una persona que es demandada por alimentos y tiene un hijo, entonces se tasa el 25% de sus ingresos totales. Si son dos hijos, se tasa el 35% de sus ingresos totales y si son tres hijos o más, se tasa el 50% de sus ingresos totales. Y repito reiterativamente, ingresos totales porque puede ser un camarógrafo que tiene su salario en una institución, pero además de eso, recibe una remesa familiar, ya tenés dos ingresos, y además de eso, tiene una pulpería, ya tenés tres ingresos, y entonces la tasación se va a hacer sobre los ingresos totales que tiene esta persona para la alimentación de sus hijos e hijas. Totalmente, el código de familia habían pensado para restituir los derechos de los niños y niñas principalmente, también el resto de los integrantes de la familia, pero también para garantizar una estabilidad, porque si tenemos la garantía de nuestros deberes y derechos, considero que tenemos una vida un poco más estable, todos los ciudadanos. Gracias, diputado, realmente por habernos acompañado el día de hoy en Legislando para Voz. Siempre extiendo la invitación para un próximo programa. Estuvo con ustedes Julieta Róliga. Les invitamos. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!